Me llamo William Andrés Díaz García, vivo en los barrios del sur, más propiamente en el barrio Santa Elena y hoy hacemos presencia aquí en el consejo para decirle no al basuro regional en Puerto Pejada a medida que nuevamente se le presenta al consejo, siempre está de acuerdo, donde el alcalde pide facultades para cambiarle el uso del suelo al cortijo y ampliar el número de hectáreas donde están depositando los residuos entonces por esa razón le estamos diciendo que no cambies el uso del suelo y no al basuro regional En el segundo día de sesión, ¿qué pasó? Pues, se ha invitado a la comunidad para que venga a darse cuenta de lo que está sucediendo porque como ves, tenemos en cuenta que hay cosas que suceden aquí encerrados y nunca dicen nada ahí nos han ido pasando la de este, de que vinieramos al consejo a nos cuenta de lo que está sucediendo piensan hacer, porque es una cosa de que yo no estoy muy bien segura de lo que están haciendo su cuenta de los basureros, ya van a desocupar la alcaldía y resulta que nosotros nos tienen ahí en la misma ya se negoció o no se negoció, ¿qué van a hacer? Ahora nos contamos la gente En ese orden de ideas, la gente les dice, los estamos vigilando porque queremos un mejor Puerto Tejada los estamos vigilando porque nuestras tierras no pueden llevarse a un basurero por eso los estamos vigilando entonces los invito a los que no vienen al consejo que acompañen estas iniciativas porque van en pro de Puerto Tejada para que Puerto Tejada Entonces ya finalizamos la comisión, vamos a entrar ahorita a la sesión ¿El ponente del proyecto del basuro vino o no vino? Yo no lo vi Hubo cuatro concejales que estuvimos allí haciendo defensa a los proyectos que son de beneficio a los que no ¿Y cuándo vuelve a sesionar la comisión? Todos estos días estamos en comisión ¿Hasta el viernes o hasta el sábado? Hasta que tenemos todo el mes de noviembre para hacer los estudios, así haya que ir a prórrogas O sea que no tiene límite hasta ahorita, el límite vendría a ser noviembre y si todos los sacamos en noviembre nos vamos a prórrogas pero estamos en estudio Hoy apenas es 10 de noviembre entonces gracias a Dios tenemos buen tiempo para seguir Yo creo, caballerísimo periodista que para mí es un desgaste que le quieren hacer a la comunidad que estamos asistiendo para admirar el proyecto que quieren entregar a las 35 hectáreas a una empresa que no se sabe a dónde va y a dónde viene y por qué, lo que yo les cuestioné a los concejales por qué cuando entregaron o privatizaron la empresa de aseo lo hicieron al ancho y a su antojo Ahora que está la comunidad y que las juristas no se presentan entonces a mí me parece que esa es una burla que le están haciendo a la comunidad ¡Gracias!